Yo soy imitador de pájaros y voy a pintar los pájaros. ¿Y de qué trabajás? Yo soy jardinero en este momento. Mira. ¡Qué lindo! Gracias, gracias. ¡Qué lindo! Creo que nos encantaría escucharte. Bueno, vamos a empezar con el sorsal. Después viene el búho a la noche. A ver. A ver. Después viene el caracolero. Canta, tía. Después está el pavo. Ay, más. ¡Hasta el hos, el pavo! El perro melancólico. ¿Perro melancólico? Pero eso es un pájaro. Ay, es tu perro. La paloma. Es la única que conozco la paloma. Todo lo demás. Después hay bandadas de perro también. ¡Perro melancólico! ¡Perro melancólico! ¡Mira el pájaro! El caniche. ¡Mira el pájaro! ¿Lo sabés hacer? El caniche. El caniche. El caniche. Es la burraca. La burraca, la burraca. Es espectacular porque no solamente tenés pájaros, tenés perros en el medio. Tengo de todo, tengo el burro. ¡Al burro, al burro, al burro! ¡Al burro, por favor! ¿A ver el burro? El burro. A ver el burro. Está espectacular. Hiciste llorar a Bel. Hiciste llorar a Bel. Está llorando a Bel. No, lo que está buenísimo es que metés perros en el medio como si nada. Yo pensé que se llamaba, que el pájaro se llamaba el perro no sé cuánto, ¿no? Era un perro. Sí, claro. Está el cerdo también, el chancho. ¿El cerdo? A ver, ¿el cerdo? Claro. ¿Qué tiene que ver? Pará, pará, a ver, que nos va a hacer el cerdito. A ver, el cerdo. Pará, ¿qué tiene? Tiene más animales. El chancho, por ejemplo. A ver, el chancho. Lo están ahogando, pero... ¿Pero es en qué situación es? Te juro que lo hace. Tal pichón. Muy bien. Aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Aníbal. ¿Qué vas a decir, Emil? De nada, solamente... ¿Qué vas a decir, Emil? Te quiero escuchar, Emil. Que le hubiese gustado que camine más el escenario. Exacto. No. Te quiero agradecer por demostrar ese amor que tenés hacia los animales. Y me hubiese gustado que recorrieran a su padre. No le preguntaron si canta la madre.